Fuimos a competir, este fin de semana fue el primer torneo del año de la Escuela Santa Fecina, lo que es de Taekwondo, ITF, fuimos a competir a San Nicolás, así que agarramos un grupito, la idea hay varios, pero no se dio por el tema económico, bastante lejos, así que bueno, fuimos un grupito de cinco y tuvimos buenos resultados, por suerte. Y bien, no trajimos todos premios, pero la mayoría, por suerte, trajo. Bien, Mateo Pereira tuvo primer puesto en forma. Después en combate, no llego a tener medallas, pero estuvo ahí, estuvo muy bien, el chiquitito, y yo por el chiquitito, por el tema de que no quiero que se golpeen ni nada por el estilo, prefiero evitarlo eso. Pero bueno, bien, o sea, lo trabajamos y bien. Después, Juan Pablo Chabrando tuvo tercer puesto en combate, también una excelente participación, ya que una categoría, ya es adulto, una categoría pesado, una categoría brava, no es fácil. Y después, Franco Gula compitió, no llegó a estar tampoco entre los primeros tres puestos, pero tuvo muy buena participación, conforme por la experiencia, ya que un nivel terrible en la categoría de él, y entra en una categoría bastante pesado. Y después, Federico Bízaro, no tuvo tercer puesto en combate, también. Si bien hace dos meses que estaba entrenando, excelente, se supo manejar muy bien. Estuvo ahí, también, así que por ahí un poquito más entrenamiento. O sea, es cuestión de práctica y de experiencia, nada más, así que muy conforme. Bueno, la idea ahora es el 6 de mayo, si no me equivoco, hay un torneo en Rosario, que también es clasificatorio para lo que es la Copa América en noviembre, quizás en Mar del Plata. Vamos a tratar de estar ahí, si los chicos que faltan, que vayan a competir, es otra cosa. O sea, es de arte marcial, eso hay de todo tipo de arte marcial. Y sí, vamos a tratar de ir lo máximo posible para clasificar y poder ir a la Copa América, que es un buen, me parece un muy buen torneo para hacer más de un año que estamos entrenando, y sería excelente. Y después tenemos un par de torneos ya provinciales, seguimos en San Francisco, y ya se vienen los torneos nacionales en Rosario, y vamos a seguir practicando siempre, así, si bien nos mantenemos a nivel de los otros competidores, que están a full también, todos compitiendo. Bueno, dejame agradecer, como siempre, a ustedes que se acercan a preguntar cómo nos van las competencias, al club que nos presta un lugar, y como siempre, invitar a todos a entrenar, que la idea es seguir creciendo con la escuela, y poder fomentar una disciplina tan linda como es taekwondo, y tanto como para mujeres como para hombres, todo siempre se engancha aquí en nuevo, y es muy lindo.